a gloria al señor ahora si Dios bendiga en esta noche ay señor si estamos expresando Dios bendiga en esta noche gloria al señor amén y alma adora a Dios vamos gloria a Cristo eterno amén se puede sentar amén gloria al Cristo amado si me escucho un poco afónico hemos estado anda arriba anda abajo haciendo a voluntad de Dios para su gloria amén como bien dijera nuestra pastora en esta noche nuestro hermano el señor amado le pongo el nombre de José Villegas por gracia de Dios misericordia del cielo pese a ver en la iglesia de Dios mi pastor José Luis Rodríguez mi pastora Gloria González amén tiene el conocimiento de que estamos en esta noche en este lugar gloria al Cristo amado me acompaña mi amada esposa Mila Fernández gloria al Cristo amado es la segunda vez que estamos por aquí hace meses atrás Gloria al Cristo amado estuvo ministrando por primera vez en este lugar Gloria al Cristo amado a Ben y Vine Sol en esa ocasión Gloria al Cristo amado desde aquellas líderes a Ben y a Dámese del sector Gloria al Cristo amado y tenía compromiso en otro lugar pero siempre anda conmigo siempre está conmigo Gloria al Cristo amado saludos a Silvia a Yareli Gloria al Cristo amado al siervo pastor agresiva saludos saludos a la iglesia Gloria al Cristo amado hoy en esta noche Gloria al Cristo eterno hay algo poderoso en los aires pero lo tengo que usted a levantar y lo sabe Gloria al Cristo amado yo no sé si usted se ha dado cuenta Gloria al Cristo eterno mi alma adora a Dios pero los aires son contrarios Gloria al Cristo amado estamos peleando Gloria al Cristo eterno pero está peleando a todo el mundo individualmente yo creo que cuando el pueblo se une en un mismo pensamiento oye al Cristo amado mi alma adora a Dios no hay nada que pueda retener lo que Dios va a hacer en este lugar oye al Cristo amado no es porque Miguel lo va a predicar no es porque nos tocó la parte no es porque todo depende de Dios porque todo depende de Él porque Él es el grande oye al Cristo amado Aleluya y yo quiero tomar esta parte Gloria al Señor para pedir permiso a la pastora nunca acostumbro a hacer eso el Cristo amado pero el Espíritu me tiene inquieto hace muchos ratos el Señor amado lo quiero solicitar el permiso pastora para que ese niño que está aquí en aquella esquina me acompañe en el altar pasa por aquí ay Dios mío que bendiga que saludo de ministro a ministro sube al altar hacia Dios fuerte acompáñame por ahí ay Señor cuando se entiende esta noche lo siento a Dios fuerte ¿sabes? Gloria al Señor yo no sé si usted se atreve a darle una alabanza al Señor en esta noche o no sé si usted se atreve a dar su nombre Gloria al Señor yo no sé Gloria al Cristo hermano si usted le creó en Dios de guerra mi alma habrá Dios a mi lucha es bueno es su nombre es bueno es su nombre que bueno es su nombre vamos sube al alabanza no porque no tiene la alabanza sino porque Dios lo anhela ay Dios mío es porque Dios lo anhela en esta noche vamos los verdaderos que han venido en esta noche sube al alabanza y adoramos Espíritu Santo no más gusta ya se anda vamos vamos adora a Dios en esta noche y volúntrate en esta noche en esta nube vamos oh gloria al Señor gloria al Señor volúntrate en esta noche en esta nube oh gloria al Señor amén vamos mientras estamos aquí adorando a Dios que a ver que se está rompiendo mientras tú adorando en esta noche en esta historia ay Dios mío gloria al Cristo de los hay padre que sacará que está siendo rojo arms una cruz valida un reavanzo y el test es un reavanzo gloria al Cristo vamos a la imaginación es que hay muchos fielos que están siendo culpados en esta noche esta diabólica que se ha levantado contra esta casa y en tu cabrón ay Dios mío el enemigo piensa que va a cerrar esta casa ¿sabes? el enemigo piensa ay Dios mío siendo que va a cerrar este lugar y me mostaba el espíritu mientras oraba ay Dios amado una junta de vecinos una influencia en la política porque tienen amigos políticos haciendo cartas manuscritos cubriendo firma para cerrar este lugar pero los que no saben es que se va a mirar porque hoy es Cristo amado como decimos que el buen puesto no es que hay una cortina porque sobre esta casa pelea Dios esa puerta no la cierra el hombre no la cierra el hombre ay Señor o saben lo que están provocando saben o saben lo que provocan ay Señor amado pero la iglesia tiene que unirse la iglesia tiene que unirse el pastor usted me perdona pero yo tengo que hablar lo de Dios en esta noche y yo comenzamos a predicar ahora gloria al Cristo enero pero el espíritu me hablaba de estas cosas gloria al Cristo enero la iglesia tiene que unirse tiene que acabar esa diferencia y tiene que acabar esa división aquí todos somos iguales en ando se llama Dios en esta casa oh gloria al Señor ay Señor no lo basta ya de la diferencia ponía el Cristo enero porque lo que usted está viendo de espiritual es que la división del pueblo le está dando ventaja a Sanidad en de que entre en de que maquine en de que contamine vaya gente por ahí y se levante algo que se llama murmuración y la murmuración no es de Dios porque cuando ve de Dios detiene la bendición de Dios y dentro de su casa por eso es que estáis haciendo fuerza espérate por eso es que estáis sacudiéndose tanto oye el Cristo enero o no el tiempo de unirse el tiempo de pelear estamos trabajando para el mismo Dios estamos trabajando para el mismo reino gloria al Cristo enero aleluya usted quiere dar bendiciones pelea unido de su hermano usted quiere dar cosas grandes sometase a Dios a su pastor y a su pastora ay Dios mío ay Señor no sé usted pero yo si me gusta hablarlo de Dios yo no sé si a usted le gusta o no le gusta pero yo voy a hablarlo de Dios en esta noche gloria al Cristo amado a mí no me dieron tema ninguno gloria al Cristo enero la sierva que me invitó me dijo deja que el espíritu te use algo que le guste a vosotros gloria al Cristo enero y entendí que el que usted por ahí queda que levantarse guerrero y cuando alguien se levanta es porque está en el suelo cuando alguien necesita levantarse es porque se cayó es porque se al yo con el camino tropezó y cayó en el suelo Dios levanta y esta noche oh gloria al Señor santo buscamos nuestra Biblia santo el libro de Juan capítulo 17 y consideramos que el beso 12 al beso 17 en esta noche libro de Juan capítulo 17 oye el Señor ay que bueno ese joven te dijo a mí gloria a Dios por ese joven si ustedes se involucraran más verían algo mayor en su vida si se interesaran más por la palabra verían cosas grandes de parte del Señor soltaran estar cazando Pokémon y esas cosas verían gloria de los cielos Juan capítulo 17 eso 12 en adelante lea la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el Hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismo yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los vuelques del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad estaremos predicando bajo el tema yo no soy de aquí como dice el otro hermano en esta noche yo veo caras preocupados por ahí entiende tu mano y salúdalo hay gente preocupada en esta noche ¿sabes? gente que dice lo ahí con gozo yo no soy de aquí ay santo vamos gózate oye señor pobre en esta hermosa noche queramos gloria señor amado queramos honra el Espíritu Santo de Dios porque tuyo es el poder porque tuya es la gloria señor amado eres el único merecedor de gloria en esta noche si hay alguien Dios mío que merece ser exaltado si hay alguien Dios mío que merece Dios amado toda preintesía en esta noche ese eres tu Espíritu Santo te pido los eternos que abren los corazones así como has hablado y has ministrado a mi vida de manera especial en el nombre poderoso del señor desde ya Jesús toda la gloria es tuya Espíritu Santo amén y amén se puede sentar en esta noche oye el señor gracias por favor no cierre su boca oye el señor queremos hablar esta palabra de parte del señor en esta noche algo que ministraba mi mente poderoso gloria el cristo amado a mí me enseña en este pasaje bíblico mi alma adora Dios es una oración que está haciendo Jesús antes de partir en el cielo gloria el cristo amado presentando a cada uno de aquellos que habían cansado el mensaje de salvación hablando gloria al cristo amado y presentando a cada uno de aquellos que habían aceptado y habían creído en el poder del origen el hijo de Dios a mí me enseña gloria al cristo amado que esta era la misión de Jesús transformar los corazones transformar las vidas gloria al cristo amado llenar al hombre de talentos llenar al hombre de dones gloria al cristo amado y esos dones funcionarían con algo que se llama espíritu santo gloria al cristo amado por eso dijo yo me voy pero dejo un consolador gloria al cristo amado el espíritu santo él los guiará a toda verdad y a toda justicia porque el padre el hijo y el espíritu santo uno mismo son la divinidad perfecta porque no usted vaya conmigo en esta noche también hay señas que Jesús orando o los discípulos y aquellos que habían aceptado el llamado habían aceptado seguirle gloria al cristo amado la vida enseña gloria al cristo eterno que Jesús orando al padre dijo que todos los que él había entregado queriendo decir que Dios los había creado algo que se identifica el génesis donde dice la biblia que Dios con sus mismas manos creó al hombre gloria al cristo amado y le dio forma y sopló en el hombre aliento de vida nosotros somos la máxima creación de Dios nosotros somos en donde Dios se tomó su tiempo para formar y utilizar su mano o el que nos hizo imagen y semejanza de él o el cristo eterno no somos cualquier cosa o gloria al señor ahí dicen que los que me diste hablando Jesús en oración ninguno de estos se perdió los que me diste señor amado ninguno de estos perecieron el camino porque había una palabra que tenía que cumplirse había una palabra que tenía que tomar efecto sobre la tierra para que este nombre de Jesús en todo tiempo se ha exaltado por todos los hombres sobre la falta de la tierra pero había algo ay señor para utilizar esto como fundamento en esta noche para poder desarrollar el mensaje yo no soy de aquí gloria al Cristo amado yo no soy de aquí gloria al Cristo eterno también no dice el alma de Dios que Jesús yendo más adelante comenzó a hablarle al Padre gloria al Cristo amado aquellos que veniste están en el mundo están en el mundo pero no son del mundo quiero decir que había algo diferente en ellos es aquí donde queremos entrar en el mensaje de esta noche había algo diferente en ellos gloria al Cristo amado aquellos que siguen a Jesús cuentan algo diferente hay algo que nos identifica hay algo gloria al Cristo amado que nos hace similares y alba a Dios y hace el brillo del Espíritu en la unción del Santo en su gloria sobre nosotros y alba a Dios pero en un momento dado no entendía porque Jesús tal vez hablaba estas cosas porque el Cristo amado era que necesitaba un verdadero encuentro necesitaba ser revestido del poder de Dios necesitaba ser revestido gloria al Cristo del poder de la unción del Espíritu Santo porque lo que realmente nos da el cambio en nosotros en la esencia de Dios es la unción del santo sobre nuestra vida voy a ir con calma en esta noche aunque usted no tenga dudas gloria al Cristo amado recuerden que Jesús llamó hombres similares gloria al Cristo amado hombres pescadores la vida dice que Lucas era doctor amado ser Cristo amado que Marcos era cobrador de impuestos hombres sencillos hombres gloria al Cristo amado con peculiaridades diferentes hombres gloria al Cristo amado tal vez del burgo la vida enseña que Pedro era un hombre sin letra era un hombre gloria al Cristo amado agresivo pero una vez llegó a Cristo una vez entendió gloria al Cristo amado que Jesús lo estaba llamando la vida dice que Pedro aceptó el llamado de Jesús la vida dice gloria al Cristo amado que Pedro suelta en todo lo que tenía en su mano decidió seguir al maestro desde ese momento comenzó una transformación en Pedro desde ese momento gloria al Cristo amado comenzó a ser diferente mi alma a ver que vivis venga para siempre hay gente que no pueden acercarse a Dios porque no pueden sueltar lo que tienen las manos gloria al Cristo amado hay gente que no pueden acercarse el maestro seguirle porque no pueden sueltar gloria al Cristo amado aquellos que los tienen detenidos en el camino aquellos que los tiene estanqueados aquellos que no los dejan crecer aquellos que no los dejan caminar hacia la bendición que Dios ha programado para cada una de sus vidas ay señor a mi me dice que en el libro de estos aquellos hombres que Jesús presentó en el libro de estos hablan que fueron bautizados en el Espíritu Santo hay una ciudadanía gloria al Cristo amado que no es en la tierra nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos gloria al Cristo amado nuestra herencia no se encuentra en esta tierra oven nuestra herencia se encuentra en el trono de Dios nuestra herencia no proviene de hombres nuestra herencia gloria al Cristo amado nos lo prometió aquel que nos creó gloria al Cristo amado cuando la tierra estaba desordenada en la silla hay gente que está peleando por cosas terrenales hay gente que está haciendo fuerza gloria al Cristo amado por cosas de este mundo que son perecereras se han olvidado gloria al Cristo amado que no somos de este mundo por eso Pablo hablaba y decía gloria al Cristo amado que no imitemos las cosas que son del mundo ahora es que se puso a duda pues somos santos como creyentes tenemos que tener una diferencia y tenemos que diferenciarnos gloria al Cristo amado de las personas que son del mundo y cuando digo del mundo gloria al Cristo amado hablo de las tierras seculares hablo gloria al Cristo amado de aquellos que nos rodean aleluya hay gente que vive como que tienen el reinado encima pero su corazón sin tener está contaminado gente que canta coro gente que canta la balza o gloria al Cristo amado y que cuando dicen un Cristo viene ellos levantan amado pero la Biblia dice gloria al Cristo amado y no podemos poder impedirlo una salvación tan grande amado ahora te lo estoy diciendo oye no hablan las cosas como son gente que dice que no son de este mundo pero se comportan como ellos o gloria al Cristo amado pidiendo vivir una vida de malidades una vida de engaño gloria al Cristo amado este gloria al Cristo eterno que dentro de la iglesia en todo tiempo están en derrota siempre yo entiendo que hay problemas yo entiendo que hay situaciones y que un día te puede doler pero dos días es que hay mucha casualidad tres días se ha vuelto costumbre cuatro días de muy bien de fuerte y de tu palante no va a ver que este mundo se acuerda tres cuando hay alguien que no es de este mundo su hablar es diferente su mirada es diferente su caminar es diferente y la gente nos abogace espérate los que no tienen la nacionalidad santa en su vida gloria al Cristo amado son aborrecidos por aquellos que viven conforme a las cosas de la carne al que no es de este mundo usted le conoce al que no es de este mundo vive predicando la palabra al que no es de este mundo hablando secularmente ahora vamos a seguir todas sus conversaciones son conversaciones que definen son conversaciones que estimulen al creyente a seguir esperando al novio al maestro de las naciones yo sé que esto no provoca mucho amén no se preocupe yo sé que esto no provoca mucho a que la gente danse en la iglesia como yo sé estas son las palabras que Dios me dio y esto es lo que vamos a ver en esta noche esto no es vestirse de apariencia de piedad esto no es para hacerse simplemente un cristiano gloria al Cristo amado al amado ser Cristo eterno en un momento dado Dios le dijo al pueblo gloria al Cristo amado que se convirtieron de corazón y no simplemente de vestimenta como una fata no me dice que tú estás lleno de vida una colmata no me dice que tú no eres de este mundo hay algo que la vida dice con sus frutos los como seréis cuando yo suelto este mensaje arriba me meten en unos aprietos tremendos y a veces uno como que hace fuerza no sepa porque no quiere hablar de esta palabra y yo siendo fuerza y el Espíritu esto es lo que tú vas a hablar y buscando yo y haré en mi sentimiento una palabra más suave que van a levantar los cupones que van a dar la casa que quiere que van a dar el carro nuevo y el Espíritu me decía tú vas a hablar lo que ellos pongan en tu boca ahora vamos si al Cristo en un momento dado la vida dice que Jeremia la mujer no hablo más no hablo más en tu nombre el nombre de mi como es esta palabra es que cada vez que abro la boca me hago en fea me meto en la calle me piso fea Jesús dijo en esta oración que el mundo los aborreció no sé qué dice la vida que ay santo que se están levantando que se están predicando por ahí y piensan que nada más esto es prediqué puse la mano y seguí para adelante y eso es bueno pero la vida dice que cuando Pedro predicó el primer mensaje tres mil vidas vinieron a Cristo y eso una gloria tremenda porque él cogió bien el mensaje donde dice que somos nación santa crea el sacerdocio pueblo adquirido por Dios una separación dice que Pedro volvió a predicar otro mensaje y cinco mil vidas vinieron a los pies de Dios y Pedro dijo esto me gusta estas son estas son las cosas que yo quiero yo quiero ser evangelista yo quiero predicar gloria al Cristo amado lo que Pedro todavía no había experimentado gloria al Cristo amado en el otro lado de la moneda donde la Biblia dice gloria al Cristo amado Jesús hablando que por su causa seremos perseguidos seremos aborrecidos gloria al Cristo amado la Biblia dice que cuando Pedro salvó al cojo de la hermosa rápidamente comenzó la persecución lo ha azotado al amado ser Cristo amado lo persiguieron pero no entendía que era lo que estaba sucediendo pero resuelve al cielo estaba mirando y decía pero no te advertí pero te lo dije pero no hay excusa es que los que no son de este mundo están propensos a padecer por causa de mi nombre cuando yo le mensaje la iglesia ignora que todo el mundo habla de gloria de presencia de sobrenatural gloria al Cristo amado cierto pero ya nadie predica de persecución ya nadie predica gloria al Cristo amado de los obstáculos ya nadie predica gloria al Cristo amado de aquellos que te empujas David dije me empujaste con violencia para que cagara cuando pasan estas cosas la iglesia entra en conformidad cuando suceden estas cosas el inglés se olvida su nacionalidad de donde proviene hacia donde vamos estamos en conformismo no estamos en un compromiso no con la pastora no con los libres sino con Dios ay santo le da sueño a cualquiera verdad que si antes de ir a predicar esta palabra me hace canto a mi gloria al Cristo amado yo las cosas que están sucediendo hoy en día mi alma va a Dios oh gloria al Cristo amado creyente va echando el testimonio de la iglesia alabamos en el nombre de señores creyentes que no han tomado en serio que piensan que el vaquero es simplemente un juego oh gloria al Cristo amado creyentes que piensan mi alma ahora es que vive y reina para siempre en lo que estamos haciendo nadie nos está mirando gloria al Cristo amado le voy a decir algo en esta noche tal vez la pastora no te ve el líder no te ve pero en Dios en el cielo y ahorita en las alturas la Biblia dice que verá bien lo que son suyos y que su ojo acabaya en toda la tierra ay Señor están en el mundo pero no son de este mundo que se escucha bien están en el mundo pero no son de este mundo queriendo decir que tiene que haber una diferencia queriendo decir Jesús que no podemos vivir la apariencia que la transformación no tiene que ser por fuera sino que tiene que ser por dentro gloria al Cristo amado hay algo que Dios ha dado a entender a la iglesia y no es que es doblega con el exterior del hombre sino que Dios trabaja con su interior pero la Biblia dice que cuando no tenía bautismo que fueron a arrestar a Jesús o gloria al Cristo amado como pueblo simplemente tenía una apariencia porque pensó que andar con Jesús era haber alcanzado el cielo es lo que tranquila vamos predicador él pensó que porque andaba con Jesús Jesús lo llamó había alcanzado el cielo por eso cuando fueron a arrestar a Jesús Pedro todavía no había sido transformado en un hombre nuevo la Biblia especifica que Pedro era violento dice que cuando fueron a arrestar a Jesús ahora vamos a ser grito amado que aquel valerio oficial llamado Malto se le aceptó para arrestar y la Biblia dice que Pedro desenvainó su espada mortal la que lleve la que mata la que destruye y le cortó a este hombre y Jesús le dijo vuelve y envaina con espada porque yo no estoy pidiendo de ti que entregues tu vida físicamente yo estoy pidiendo que tú tú entregues en algo espiritual que tú entregues tu corazón que tú te brindas a mí yo estoy pidiendo a que el hombre se humille santo espérate voy a Dios aleluya cuando puesto para la señala gloria de Cristo amado que Pedro luego de ser lleno del poder del Espíritu Santo que predicó y se preparó para aquel primer salmón en otras palabras gloria de Cristo amado cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo que ya no era de este mundo porque el Espíritu es lo que nos separa de este mundo dice que se enfundó su espada la palabra de Dios y cada y cada lo mató y cada lo castigó sino que el ificó sino que restauró sino que examó sino que hizo nueva por las cosas ay santo los jóvenes me están mirando como que ¿qué está diciendo? pues ¿dónde es que va? en un estado de vacación gloria de Cristo amado porque en un día o dos era bueno soltar la playa el río la piscina y comenzar a escudigar la escritura gloria de Cristo amado y los apunce vengan esta noche que todo se trata de que papi mami sea el líder esto no se trata gloria de Cristo amado de que papi mami cante no 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 gloria de Cristo amado la vida dice que la salvación es individual gloria de Cristo amado y que ustedes tienen que procurar sus propias experiencias ustedes no son jóvenes cualquiera ustedes no son jóvenes gloria de Cristo amado como los jóvenes que están por ahí ustedes son jóvenes que son más llamados a marcar la diferencia y ustedes fueron llamados gloria de Cristo amado gloria de Cristo que ustedes separen la gloria de Dios nos sigue poderoso Dios amén no somos de este mundo lo que irradiamos es diferente lo que irradiamos gloria de Cristo amado proviene de los cielos hay una esencia poderosa hay palabras que a veces decimos nosotros no entendemos que por donde salieron es que no proviene de nosotros proviene de Dios cuando Dios tiene el control de nuestra vida cuando Dios tiene el control con Dios aleluya de todas las relaciones nosotros caminamos conforme al Espíritu de Dios siempre y cuando hay una coerción siempre y cuando gloria de Cristo amado tengamos una evidencia siempre y cuando hay una relación del hombre con Dios aleluya lo digo o no lo digo pastora es triste ver como iglesias de fuego donde la esencia de Dios se siente aun en el parking han ido menguando pastora han ido disminuyendo ese fuego no porque Dios cambió no porque Dios se hizo diferente sino porque el hombre se fue acostumbrando al distanciamiento se acomodó simplemente los favores de Dios se acomodó simplemente la misericordia del Señor y no quiere extenderse en una acción de acercarse más a Él no quiere sacrificarse por eso David dijo gloria de Cristo amado cuando fue hallado falto gloria de Cristo eterno mirando ahora Dios que levantó el profeta Joratán gloria de Cristo amado que vio que el ángel que llevaba estaba suspendido en el aire y el ángel que vive y venga para siempre y hoy le habló a David y le dijo vete y compra aquella finca que el hombre de la finca se lo iba a regalar el hombre le iba a regalar hasta el sacrificio y David enseñó algo poderoso y dijo no yo no quiero darle a Dios nada que a mí no me cueste gloria de Dios gloria de Dios que no somos de este mundo no queremos darle a Dios más de lo que Él está pidiendo no estamos dispuestos a sacrificar más por Dios pero si queremos su beneficio si queremos que Él nos mantenga al ábaro si queremos que Él sufre nuestras necesidades a Dios a la gente mirándolo como preocupado oye Cristo amado vamos si usted pensó que yo he venido frente de Welfare y de Cubón usted está equivocado en esta noche que mírame que la palabra del Señor es lo que es Cristo es lo que es Cristo es lo que es Cristo eso es lo que es Cristo que le gusta a la gente que todo está bien yo le explico nada que todo está bien así le gusta a Dios que no está caminando y la persona no ahora la persona no ayuma la persona no es íntegra es un mentiroso y la gente la gente ciega que le milita pues está bien y la gente brinca y lanza no en el Cristo amado pero cuando las palabras los confrontan esto es lo que sucede aleluya 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 entonces los eruditos están por allá apuntando y esto y los otros ah hola ay Señor usted lo peca ya esto con un morígrafo apuntando apuntando no falle no es que falle es que te está haciendo canto la palabra porque en un momento dado gloria y ahí ha llamado Pablo el hombre más sabión en cuanto a palabras gloria y Cristo amado aleluya y Señor algo poderoso porque el Dios que en todo el mundo estaba como los fariseos aleluya gloria y Cristo amado en muchas letras en muchos libros pero no tenían poder de Dios por eso Pablo dijo la mucha letra nada todo tiene su tiempo donde se les cuida gloria el Cristo amado olvidado hasta el orden del culto no somos de este mundo no nos comportamos como ellos que Dios no está en el mundo de la iglesia alabajo sea nombre del Señor yéndose liberales Dios nos hizo libres pero no liberales oye el Cristo amado cuando digo liberales no es que estoy llamando tal denominaciones y señalando no es mi trabajo donde el hombre se libere es cuando quieran ver conforme a su concupiscencia cuando el hombre se libera gloria y Cristo amado es que le dan de fiendas cien quiere darle fiendas sueltas o gloria y Cristo amado todas esas pasiones que lleva por dentro que no ha muerto toda vida somos de este mundo quiere decir que todas las cosas del mundo tienen que haber muerto en nosotros si yo no pertenezco a esta tierra todo aquello que doy el Cristo amado todas las pasiones todos los deseos del mundo todas esas fuerzas negativas que me olvidaba en cierto tiempo tiene que haber muerto porque llegó Jesús Dios un bautismo de espíritu ay santo y llega suave por favor por favor santo viste en el gabán y en el colmato pero por dentro todavía no ha muerto a su pasado y lo caigan en un bulto siento que lo hay de Cristo amado en un naus en la biblia y en el otro se está en el bulto del pasado pero así son los más que predican así son los más que sueltan gloria de Cristo amado cuando el problema es muerto Jesús dio una enseñanza y dijo gloria de Cristo amado que si la semilla cae del suelo y no muere gloria de Cristo amado no lleva fruto pero si cae al suelo y muere lleva mucho fruto esto me lleva 15 años dentro de la iglesia y todavía sigue sentado en el mismo banco gloria a Dios todavía cantan en el mismo coro piensan que es por el tiempo que se van por el cielo ay señor gloria a Dios hasta las 6 de la mañana todavía piensan gloria de Cristo amado que cantando el mismo coro van a sentir lo mismo una vez en el mismo de 190 el coro que cantaste dio resultados pero no significa que va a ser todos los días por eso cuando decimos tenemos que renovarnos de la mente y del espíritu a mí me enseña que el creyente tiene que vivir de la gloria no queda caminando con el acento que no y quiere que renovarte que no quiera seguir caminando gloria de Cristo amado con lo que castivaste hace dos años atrás hay gente que espera el ayuno condenacional para entrar en la presencia del Señor que no tiene vida propia que necesitan que todo el tiempo lo estén empujando aleluya 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 hay gente que está el gándole hace algo pareció un fuerte en 1963 para que arranquen y prendan yo creo que cuando uno tiene una vida consagrada cuando uno tiene una entrega total a Dios uno no necesita gloria de Cristo amado que nadie envíe a uno a adorar a Dios porque el espíritu que es vida gloria de Cristo amado el espíritu que es la esencia que impulsa él voluntariamente a adorar a Dios gloria de Cristo amado por eso es que muchas veces cuando ayer la gente está adora a Dios adora a Dios y el pueblo que el Dios vaya adorando a Dios Dios no se mueve porque la alabanza que está saliendo no es voluntaria no es de corazón y Dios no opera así aleluya aleluya somos de este mundo queremos operar como opera el mundo las grandes espectáculos las grandes tarimas las grandes artistas son desde el momento las estrellas que en un brigolatra se aglomeran en un estadio miles de personas desenfrenadas algo que se llama emoción alabado sea Cristo amado y el artista del momento grita una palabra levanta la mano y el mundo levanta la mano el artista dice brinca y el hombre brinca gloria de Cristo amado mi alma lo que sea estimulada por el espíritu de Dios Dios somos de este mundo es que el hombre ha ingeniado tantas cosas para que la iglesia esté llena hay que ponerle el anzol y esas cosas es porque han sustituido el espíritu de Dios porque ya no quieren pagar un precio es porque la única que habla tiene que ser la pastora y los líderes yo solamente soy un miembro gloria de Cristo amado y a mi me dan parte cada dos domingos gloria de Cristo eterno por eso es que yo no tengo que tener tanta consagración yo oro simplemente cuando tengo parte yo oro simplemente gloria de Cristo amado cuando voy a leer la palabra o mi alma verte reina para siempre la vida dice tu dinero es escritura porque en ello parece que está que que está que que está que la vida eterna ay santo aleluya entonces para que usted se ponga a Cristo esto es para que usted analice donde es que esté usted parado en esta noche Cristo viene sábado el Cristo viene gloria de Cristo amado juventud Cristo viene mi alma gloria de Dios es tiempo de afincarse es tiempo de afirmarse gloria de Cristo amado es tiempo de tomar las cosas más en serio gloria de Cristo eterno es tiempo de consagrar ese señor mi alma el que vive y reina para siempre cuando usted piensa que porque usted joven Dios no lo va a usar gloria de Cristo amado no Dios no tiene límites a Dios no lo levanta y no lo detiene nadie gloria de Cristo amado si usted está aquí en esta noche es porque Dios es privado poderoso en ti si usted está ahí sin trabajo gloria de Cristo amado es porque Dios está siendo un pastor un evangelista un misionero una sierva de mujeres en ustedes no lo levanta no lo levanta no lo levanta está conectado en la mente del espíritu murmuraron de alguien y dicen no tranquilo no me hables de nadie vamos a ver por él hace la diferencia o sea llega el culto de jóvenes y tal vez el culto de jóvenes no es el mismo mover que hay en las damas y los caballeros porque le falta experiencia le falta más conocimiento pero como yo soy líder yo creo que porque yo soy un poco más arriba que tú en cuestión de posición gloria del Cristo amado pienso que la salvación proviene de mí gloria de Dios al Señor pienso gloria del Cristo amado que yo soy quien puedo señalar y juzgar y juzgar grabado sea el nombre del Señor entonces las obras en el culto están haciendo fuerza por agradar a Dios aleluya gloria del Cristo amado nosotros somos más viejitos y tal vez el mundo no se atrae tanto como a ellos hemos perdido el conocimiento en eso y ellos están en la casa del Señor luchando por mantenerse grabando el Señor por no salir corriendo creo que el Cristo amado pero es este que dice que son de la acción santa aleluya que tienen el conocimiento de Dios amado sea el Cristo amado de los que andan continuamente mi alma de los dioses escudicando la palabra y no son capaces de educar a los jóvenes no son capaces de enseñar de hacer doctrina no son capaces de sacar el tiempo y de turridos en la palabra pero son buenos señalando son buenos criticando son buenos metiendo el pie son buenos aclarando y no es por causa de que a los demonios se van por muchos que están dentro de la casa aleluya ay soy gol pero yo no soy de este mundo al sol y fui yo pero yo voy a hablar de lo que Dios te está dando ¿sabes? pero vemos afuera y dicen que el diablo los está arrastrando nosotros los estamos votando nosotros los sacamos con estas actitudes y que nosotros para que no se sienten incómodos pero el problema es esto por la palabra Villegas ¿qué pasó? le vamos a la palabra que lo dice Cristo amado la Biblia dice que Abraham y Sara no podían tener hijos y Sara quiso ayudar a Dios por la palabra nos vamos entonces saca la Biblia y escudriña la Biblia dice que Sara le dijo al amado sea el Cristo amado la sierra a la carne aquí era a mi esposo y cuando esta quedó embarazada le dio el Cristo amado que dio a luz ¿qué pasó con Sara luego de que le invito al campamento? luego de que la acomodó en su cama le dio el Cristo amado comenzó a perseguirla comenzó a hacerle la guerra el gloria de Cristo amado ¿y qué provocó esto? en la sierra tuvo que salir corriendo Sara la trajo y Sara la sacó para el mundo aleluya pasará esto o no pasará la gente tiene que salir corriendo la gente no soporta la persecución no hay afuera y adentro de la casa el vacío de las iglesias dice que es un ataque final ay santo el vacío de las iglesias el pastor dice que es el enemigo que se vendió nos descuidamos muchas veces aleluya ignoramos gloria de Cristo amado donde es que estamos parados sin darnos cuenta nos crece la soberbia sin darnos cuenta gloria de Cristo amado nos metemos en altivez aleluya y no piensen que yo voy a caer la palabra en esta noche no 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 piensen eso pero hay que hablar la palabra del Señor en otros lugares lo entretiene gloria de Cristo amado con pantallas gigantes con bolas de humo y todo eso pero el lugar donde se dedica la palabra de la sola doctrina estas son las cosas que suceden la gente se queda la gente falta gloria de Cristo amado pero esto es bíblico usted no debe de preocuparnos ahí dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se empriará dejarán de padecer aleluya por causa de Jesucristo Cristo viene y esto no juega y lo sabe yo no quiero quedarme gloria de Cristo amado porque sé que estamos hablando por los discípulos nos presentó a nosotros a los que me dice que ninguno de ellos se perdió gloria de Cristo amado la vida dice gloria de Cristo eterno que el reino de los cielos sube violencia y los de brazos cruzados son los que arreban no, reméditen esta noche gloria de Dios y los que están sentados esperando que en el momento difícil para llamar a aquel que ora y montarme la caballa Señor, tráyame, Señor gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios a aquel que no quiere entrar en la profundidad de Dios por el tiempo hay que tenerlos al hombro cuando Dios está invitando a todo el mundo una experiencia real como Dios quiere que usted se desarrolle voluntario cuando la palabra te enseña gloria de Cristo amado que tú eres quien tiene que brillar tu bendición yo puedo orar por ti un día dos días pero todo el tiempo se vuelve costumbre como el tiempo ya incomoda gloria de Cristo amado hay gente que no oran si tú no oras por ellos hay estante 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 gloria de Cristo amado la negatividad de los hombres gloria de Cristo amado que llevan 15 años sentándose en la misma silla llegó un día en el culto donde la iglesia estaba llena y se sentó y se sentó en otra silla y dicen que Dios no se movió porque estaba en una silla diferente entonces somos o no somos de este mundo a que fuimos llamados a marcar la diferencia gloria de Cristo amado a que fuimos llamados a soportar a resistir ahora mismo la iglesia está en una guerra en un ataque a mí no me lo controla pastores yo no hablo con ella al Dios que ella le sirve yo le sirvo al Dios que es rebelde es el que yo le sirvo gloria de Cristo amado y bajándome en el estacionamiento pude sentir los vientos contrarios gloria de Cristo eterno y mostrándome en aquel lugar yo creo hizo mostrar que cuando aquí no hay nada sanato sonda cuando la iglesia está cerrada que el puerto está cerrada que no hay nadie gloria de Cristo amado sanpero del barrio amasú amasú miren por ahí a vueltas alrededor fumando trabajo y estando maldiciones sobre este lugar porque no se han dado cuenta de lo que está peleando la iglesia ahora porque no son de este mundo gloria de Cristo amado que vi un colectado Dios les revela estas cosas no estoy diciendo que yo soy especial no estoy diciendo que la pastora es especial esto es para aquel que busca su presencia ay señor yo no soy de aquí siempre que me llamen problemático y que me llamen gritón y que me llamen fanático gloria de Cristo amado pero la cuestión es que cuando están necesitados llaman al fanático es cuando la cosa aprieta gloria de Cristo amado llaman a la iglesia entonces es que la iglesia tiene que permanecer firme gloria de Cristo amado nuestro trabajo no es salir y violentar el vecino nuestro trabajo es clamar por él nuestro trabajo es interceder por él gloria de Cristo amado pero no podemos tenerle miedo o si yo vivo en el tilín tilán en el duérmete en el duérmete ya en el sueño de la indiferencia Dios habla por aquí se va por allá somos oidores pero no hacedores pobre efectos de Dios en la casa del símbolo pobre eficiencia de Dios del Cristo amado no somos de este mundo te voy a arrepentir de nuevo no somos de este mundo gloria de Cristo amado gloria de Cristo amado de mucho brinco de mucha usión hasta yo estoy asombrado pero créame que yo no puedo detener mi boca de hablar no quisiera terminar hace mucho rato gloria de Cristo amado pero yo veo que usted me mira serio entonces yo digo la palabra está trabajando la palabra está haciendo el efecto gloria de Cristo amado no crea que porque usted me está mirando serio yo voy a intimidarme gloria de Cristo amado yo voy a hablar de lo que es el Dios en esta noche el pastor entonces viene y le voy a decir no esto no está pasando aquí como dice el otro tratando de disfracer no eso es en otra iglesia no si Dios lo trajo aquí es que está pasando gloria de Dios si Dios lo trajo aquí gloria de Cristo amado es porque está sucediendo porque tenemos que tomar una decisión o que dejan vencer los peleas en la guerra gloria de Cristo amado gloria de Dios hay hogares donde no se siente la paz de Dios hay hogares donde todo es pleito con tienda, divisiones gloria de Cristo amado matrimonios que llegan a la iglesia tomando de brazos pero por dentro llevan ira durante muchos días gloria de Dios así se toma falta así se canta cora así se predica no somos de este mundo la Biblia dice gloria de Cristo amado no se ponga el sol sobre vuestro enojo la Biblia es dividida los siervos hermanos que no se saludan que no se abrazan gente viviendo en competencia dentro de la casa de Dios gloria de Dios el Espíritu nos llama por un día a compartir juntos gloria de Cristo amado la Biblia dice que cuando Pedro comenzó gloria de Cristo amado con este énfasis del Evangelio dice que todos vendían lo que tenía gloria de Cristo amado y lo daban para repartirlo conforme a la necesidad de cada uno hoy en día hay gente que sabe la necesidad de su hermano y no la suple pudiendo hacerlo la Biblia dice gloria de Cristo amado que si alguien viene a ti haría con necesidad mi alma no le diga ven mañana súplala en el momento ah pero yo soy cristiano ah pero yo amo a Dios si yo abrase lenguas si yo tuviese todos los dones Señor madre pero no tengo amor de nada me sirve dice que soy como que símbalo que retiñe así hueco gloria a Dios aleluya y ese hay que despertar de suerte yo no sé cuál fue tu interés en esta hermosa noche de llegar a esta media vigilia que hoy en Cristo amado no sé cuál sea el motivo por el cual tú llegaste aquí si viniste a buscar presencia de Dios si viniste pues porque tenías el compromiso de llegar si viniste para que la pastora los líderes te dieran gloria a Dios aleluya yo creo que esta es bonita noche no porque le estoy hablando yo sino porque yo sé que Dios está hablando en esta noche a que tú entres en la presencia del Señor a que tú entres nuevamente gloria a Cristo amado aleluya en esa esencia del espíritu hay gente que hace mucho tiempo no llora en el altar en el altar alabado a Cristo amado no hay lágrimas que se derraman allá hay culto gloria a Cristo amado donde la gente viene cargado y se van cargados porque no son capaces de entrar en la presencia del Señor no se soportan estando postrados ahí gloria a Cristo amado esto no es una oración microonda gloria a Cristo amado me arrodillé me levanto y yo quiero que tú lo hagas y se olvida que la Biblia dice que el hombre propone y Dios dispone antes lo enseñamos en nosotros ahora nos enseña Dios yo creo que este es mi ser para lo que usted medite en esta noche para que usted entre gloria a Cristo amado en razón esta que comenzaron con un fuego tremendo gloria a Cristo amado que la pastora no tenía que estar diciendo que mañana salimos a predicar mañana repartimos tratados al contrario tú venías donde la pastora o gloria a Cristo amado a pedir permiso para hacer la voluntad de Dios porque eres obediente y que pasó que ese fuego ha disminuido en ti aleluya el que no es lo mismo el que no es lo mismo el que acomodaste te tiraste para atrás tú vuelve el aire ay Dios ay Dios ay Señor hace algo que no es medio vigila porque si no la sopa se enfría la gente se le quita el hambre con estos mensajes aleluya comenzaron comenzaron pastora y voy para aquí usted y ellos para allá y voy para aquí ellos para allá y usted decía no hay que hacer mucha fuerza porque el pueblo trabaja y ahora que ha pasado y ahora que sucede ese fuego que te caracterizaba los cultos no habían comisado y tú estamos hablando lengua en la esquina porque llegamos temprano a preparar el hambriente gloria a Cristo amado me ha pasado que interrumpió tu relación con Dios que interrumpió gloria a Cristo amado que es lo que te está haciendo la guerra que tú no puedes pelear contra eso cual fue el gigante que se levantó que te tiene amedrentado y de nombre que pelearemos contra él aleluya me duele el corazón cada vez que veo gente de Dios gloria a Cristo amado los siervos que comenzaron conmigo que llegue a donde tú estés yo estoy y vamos para aquí vamos para allá a la mano sea de Cristo amado pero en el camino gloria a Cristo eterno si uno se pone a estar acomodándose a que el hombre va a estar con uno gloria a Cristo amado termina apartado igual que muchos porque muchos se han extraviado del camino aleluya hace poco uno que suena mucho y que todo el mundo yo no critico a nadie si algo sabe pero hay que tener cuidado el que está por ahí yo voy a decir que el que hablaba una palabra similar a esta Antiel me dijo y llega para que te inviten más yo creo que tienes que cambiar el mensaje tienes que bajarle un poquito tienes que cambiar la palabra es porque lo que pasa es que cuando no te invitan mucho no hay mucha cuando no te invitan mucho no hay mucho porque ellos no viven para predicar sino que viven de predicar aleluya cambia la palabra yo prefiero quedarme solo y seguir hablando estos mensajes porque desde el 1995 Dios me habló la gloria del Señor a través de un evangelista llamado Carlos Sánchez de Fira del Fio no simplemente un niño palabra fuerte pongo en tu boca y ven adelante cada vez que intento como que meterle un poquito de sabiduría de hombre viene Dios levanta un profeta y me dice acuérdate que el mensaje lo pongo yo yo intento hacer gloria del Cristo amado aleluya hay varios apuntes gloria del Cristo amado a tratar de ponerle un tema bonito algo que al pueblo lo haga sacudirse y yo no puedo hacer eso a mi no me sale yo no sé ser bosquejo ni lo estudié pero no sé hacerlo a mi no me sale gloria del Cristo amado sin embargo la gloria del Señor aleluya Dios nos da una historia bíblica comenzamos a escudriñar y comenzamos a buscar el trasfondo gloria del Cristo amado así que un apunte y todo se queda memorizado no es mi memoria sino la del Espíritu aleluya porque no somos de este mundo gloria del Dios hay una guerra hay una guerra prevenzada sonda y más sopa cunda y es vuelvo y lo repito en esta noche y más solae un senda y más camba se camba aleluya y más costina macuanda gloria a Dios gloria a Dios y más costina gloria a Dios y más costina usted resista sielva lenzo nunca y enzo lanzo quima no se nueve pero lleva días preocupadas son acue sanzo quien anusta y días inquietas sanó lenzo sin saber por qué hoy Dios trae confirmación de esta palabra y aclaratoria de su sentido sema y cunda la iglesia entrará en un proceso difícil la enzone y la sonda y enzo la iglesia será sacudida porque yo lo permito mitos tunutare porque vengo a enderezar la casa le llamo cuando vengo a limpiar dice el señor la iglesia entrará en un proceso fuerte por eso te hablo a ti dice el señor los que no estén firmes no podrán resistir los ataques contrarios que vendrán sobre esta casa el que no esté firme no podrá resistir lo habrá o dice el señor tengo tiempo molestando a mi pueblo lanzo en la sonda y es y han ignorado mi voz y yo merezco gloria dice el señor y yo soy santo por eso limpio dice el señor no traigo gente que pede hay gente que militerio en este lugar porque yo he prometido soy Dios que abro y cumplo ay Dios sierva no te angustia dice el señor no sigas llorando a Saúl porque fue desechado ancho quien salga puerta afuera yo lo permito hago fuerte en este proceso te hago fuerte en este proceso pero es necesario pero es necesario dice el señor porque mi obra no se puede detener por los hombres mi obra no la detengo por nadie la gloria es mía y no la comparto con nadie yo soy Dios sobre los hombres yo soy Dios que merezco pleitesía por eso te hablo a ti en esta noche vengo a limpiar la casa vengo a limpiar la casa y desenmascaro a muchos no te sorprendas desenmascaro a muchos no te sorprendas no soy aquí gloria a Dios aleluya asonai asonai y mas o ca no soy iglesia prepárense prepárense porque lo que viene es fuerte para este lugar anson si usted piensa que lo que está viviendo es fuerte prepárense porque el enemigo señor los reprenda enfiló todos sus cañones para perseguir la iglesia y cuando digo la iglesia es a todo el mundo a los que perseveran en esta casa acay paise maconda lima so mes prepárense lo que viene fuerte es un proceso fuerte y el que no esté bien sujetado no podrá resistir el enemigo está completamente airado sobre esta casa aleluya porque mientras este lugar está abierto aquí él no puede hacer como él quiere en este barrio la iglesia le dé este tropiezo y quiere eliminarlo los líderes de esta casa y la sol a sol y cal de los líderes de esta casa no abandonen su pastora en ningún momento Juan Juan Soquina yo creo que usted esté bien atento a esto en esta noche sabe mi tayocenda los líderes de esta casa los ancianos y la gente de oración en este lugar va toma su atención a su pastora velando por ella velando por ella ay Dios Dios porque la guerra comenzará contra ella y está lo cerca y ella sabe que Dios está hablando porque Dios se lo había hablado ay Dios mire la gente de oración de esta casa las columnas fuertes es tiempo de volver a entrar en oración y ayuno con la pastora de este lugar por sanidad por salud por fortaleza porque las va a necesitar las va a necesitar no somos de este mundo no somos de este mundo puestos en pie en esta noche y adiós